Seguimos esperando, ya abren las compuertas y están en carrera, la viejita sale a dominar en los primeros 100 metros, se despega con dos cuerpos, Soden Gaby al segundo, a un cuerpo Silly Humor, lucha el tercero con Ventisca también en esa lucha, la reina de Mickey, cuando van al poste de los 700, sigue dominando la viejita ahora por dos cuerpos y medio, la lucha para el segundo, Soden Gaby domina por cabeza, Ventisca, Ventisca, cabeza sobre Silly Humor, están faltando 500 metros para el final, la viejita tres cuerpos al frente, Silly Humor afuera, pasa ahora al segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, Soden Gaby, entrando en la recta final, la viejita dos cuerpos y medio al frente, Silly Humor, trata de descontar a la parte de afuera, un cuerpo adentro, Soden Gaby en el tercero, aquí en los 200 metros finales, la viejita cuerpo y medio al frente, Silly Humor para el segundo, la viejita, se mantiene con cuerpo y medio aquí en los 75, sigue con cuerpo y medio, la viejita, y está ganando por cuerpo y medio, Silly Humor para el segundo, aquí en los finales, Alda River, llega tercera, cuarta Soden Gaby, luego no soy la chacha, el resto atrás con la reina de Mickey en el último lugar.